Las autoridades y varios jinetes, la propia presidenta del Instituto Nacional de Hipódromos, otros miembros del directorio, los jinetes, y muchas otras personas vinculadas a la actividad hípica, ya está Agustín Besara, el entrenador, guardan un minuto de silencio por la memoria del jinete Edu Alpuerta, ya trágicamente fallecido en el hipódromo de Valencia, cuando cumplía con sus labores normales como jinete, en los trabajos matinales que son propios de esta actividad. Paz a sus restos. Bueno, ha concluido la ceremonia, que repito, es un homenaje póstumo. ¡Gracias!